Con el ejercicio que estábamos haciendo, le hice, bueno, con respecto al anterior, le hice estos cambios al shape Al shape que habíamos creado y me dio algo más o menos como esto, que se parece un poquito más a esto Solamente es batallar con los colores, pero insisto, no quiero que esto quede idéntico, pero sí que se vaya entendiendo lo que estamos haciendo Bien, entonces, bueno, vamos a continuar, lo que sigue es quitar esta barra de herramientas que vemos que no la tiene Un toolbox, un toolbar, bueno, aquí se le conoce como action bar, para eso vamos a regresar aquí donde dice values Y vamos a encontrar un archivo que se llama styles, le vamos a dar doble clic y nos va a abrir esto Nosotros podemos crear nuestros propios estilos, pero por default aparece un estilo predefinido El que me interesa es esta parte de aquí donde está el action bar Lo que vamos a hacer entonces es borrarlo hasta el punto, le damos un clic y vamos a coger la opción que dice no action bar Y ahí está Bien, entonces si nosotros volvemos a correr esto en nuestro teléfono, en el caso de ustedes en el teléfono Yo lo voy a poner en este emulador, lo que va a suceder es que ahora ya no va a tener el action bar Ok, ahí va Muy bien, ya tenemos entonces una pantalla un poco más amplia sin el action bar Bien, entonces vamos a empezar a darle forma a esto que está acá Ahora sí vamos a utilizar las imágenes, en el video anterior no las utilizamos y por lo mismo no las subí Este, vamos a comenzar, esto de aquí no lo vamos a usar, me refiero a esta que dice app launchpad Este, bien, entonces buscamos en donde están las imágenes Yo las debo tener aquí en este, voy a utilizar estas imágenes que se llama decline incoming alarm Este es screen no, sms y no name, algo así Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar las imágenes que voy a utilizar Que para este ejemplo son 5, son 1, 2, 3, 4, 5 Bien, entonces lo que voy a hacer es que las voy a copiar Tan sencillo como copiar y pegar Entonces ponemos aquí este, copiar Lo que vamos a hacer a continuación es otra vez irnos a esta carpeta que se llama drawable O drawable, donde nosotros creamos el shape Pero ahora ya no vamos a crear nada, simple y sencillamente vamos a pegar Clic derecho, pegar Y aquí solamente tener cuidado, mucho cuidado de no ponerlo en la versión 24 Sino en la versión normal Después vemos cuál es la diferencia entre uno y otro Este, lo ponemos entonces en esto Ponemos ok y solamente una última confirmación Y aquí están las imágenes Este, aquí está el de la alarma, el del decline Y bueno, ahí están todos De momento voy a comenzar con este que dice omname Que de hecho creo que aquí la regué, pensé que era jpg Pero ya vi que no, oh rach Bueno, voy a corregir esta imagen porque Me fui con la finta, bueno no lo sé Bueno, ahorita vemos, según yo Ahorita vemos Este, ok Entonces regreso a mi activity main Que es este que está acá O si se me pierde, pues bueno Pueden buscarlo acá y aquí está el activity main El activity main o el layout Que básicamente esto que está aquí es un layout Layout es algo así como un lienzo Donde nosotros podemos dibujar Este, lo que nos está pidiendo es que aquí Coloquemos una imagen Bueno Esto si lo voy a hacer por vista diseño Entonces regreso acá al modo diseño Y voy a buscar la paleta que si está escondida Pues aquí la puedo Este, activar nuevamente la paleta Y voy a buscar este que se llama image view Que el image view pues es un Un objeto, un componente, una vista Que me permite agregar imágenes O manejar imágenes Entonces Tan sencillo como arrastrar y soltar Voy a arrastrar y voy a soltar aquí Me va a pedir una imagen En este caso voy a poner el que dice No name Ah mira, si está correcto Pensé que no estaba correcta Y ahí está Está de esta manera Simplemente la, la, este La coloco Con estos tensores de la esquina Yo puedo cambiar Más o menos el tamaño Ahí está Este Este va a sustituir a la imagen De esta chica que está acá En este caso Pues bueno Solamente es una imagen cualquiera Ahora bien Lo que sigue es trabajar con constraints ¿Qué es esto de los constraints? Bueno Creo que todos en alguna ocasión Hemos colocado imágenes Imágenes en alguna Este En alguna pizarra Que normalmente para poner este Son post-its por ejemplo No es post-its Pizarra Normalmente lo que hacemos Para colocar los post-its Así como acá por ejemplo No, no, no De hecho como acá Es colocamos el post-it Y le ponemos un alfiler Aquí nada más pusimos un alfiler En un lado Pero podríamos ponerle El alfiler en otro lado Para que esté mejor sujetado O los alfileres Que necesite Para que el post-it Se quede bien sujeto ¿Dónde van a poner los alfileres? Pues eso ya depende De cómo lo quieran ustedes Sujetar Bueno pues algo similar Hagan de cuenta Que es esto Solo que aquí Yo no tengo tantas opciones Solamente tengo Cuatro posibles opciones Arriba A un lado Cualquiera de los dos lados O abajo Y se le llama Constraint O restricciones Porque Le vamos a poner Una restricción Con respecto a su A su vecino más cercano Bueno No necesariamente A su vecino más cercano Pero si a algún vecino En este caso Este no tiene ningún vecino Y le voy a poner Unas restricciones Con respecto a su orilla Por ejemplo Yo le voy a dar click Acá Y lo que sucedió ahora Es que este amigo Es como si yo le hubiera Puesto un alfiler En esa orilla Si yo quiero que se separe Bueno De entrada Si ustedes se fijan Aquí también puedo verlo Este puntito Significa que ya le puse Una restricción Estos otros tres de acá Significa Que no tienen restricciones Si ustedes se fijan Aquí dice que Tiene una restricción Y la distancia es cero Si yo le pongo 10 Y le doy enter Vemos que aquí Se genera esa distancia De 10 Entre más grande Sea la distancia Pues evidentemente Más se va a separar Yo le voy a poner Por ejemplo 50 Y vemos que aquí Se está separando 50 pixeles Con respecto Al vecino Donde lo anclé De hecho le voy a poner Para este ejemplo Le voy a poner Este 100 No creo que es mucho Pero bueno No importa Ahí está 100 No creo que es mucho Lo voy a dejar en 80 80 pixeles Ahí está Tiene una separación Pero bueno Ahora yo lo que quiero Es centrarlo Para centrarlo Pues lo voy a Anclar con respecto Ahora a sus A sus lados Voy a darle click Y lo anclo acá Vemos que ahora Este ya tiene Esta restricción Y ahora lo que voy a hacer Es que le voy a dar click Y lo voy a anclar A este lado Aquí vamos a jugar Un poco Con estos tipos De anclajes Si yo le doy click Aquí Vemos que Este en realidad Son el tipo De restricción Eso significa Constraint Este Este es Match Constraint Es relativo A su Al contraste Pues Este va a ser Relativo a su Contenido El que está así Como menos menos Y este va a ser Fijo Que todo el tiempo Va a estar ahí Cuando usar uno Y cuando usar otro Eso pues la experiencia Te lo va a decir Yo por ahorita Voy a dejarlo Así fijo Y en la medida Que vayamos Haciendo más ejemplos Vas a poder darte cuenta Cuando uno O cuando otro Si yo me pongo ahorita A decirte Cuando usar uno Y cuando usar otro Lo más seguro Es que no No te quede claro Entonces Por ahorita Voy a dejarlo Así Bien Entonces Este Ya hemos puesto Este iconito Que pasa si lo corremos Pues bueno Vamos a ver Que sucede Este Si corremos Este ejemplo En el teléfono Aún estamos un poco Lejos De esto Lo que sigue A continuación Entonces es Este Colocarle Estos Textos Y Y bueno Hacer el resto Del diseño Bueno Aquí ya está Corriendo Y Bueno Aquí me dice Que ya se está instalando Ahí está Entonces Ya tengo Esta Opción Ahora lo que voy a hacer Es que voy a colocar Dos textos Estos que están acá Bien Continuamos Entonces Para Así como tenemos Bueno Antes que eso Perdón Tenemos que acostumbrarnos Que cada elemento Que coloquemos aquí Tenemos que ponerle Un Un nombre Así tal cual Como cuando tienes Perros Cinco perros Y a cada perro Le pones un nombre Para que tú lo puedas Identificar Algo similar Aquí tienes Digo Si no le pones nombre Android Studio Le pone un nombre Él Pero Híjoles Luego cuando vayamos A programar Se nos va a complicar Porque Los nombres que les pone Android Studio Es muy complicado Si yo pongo otra imagen Va a ser ImageView2 Si pongo otra imagen Va a ser ImageView3 Y así sucesivamente Entonces Yo le voy a poner Un nombre personalizado Como es una imagen Voy a comenzar Con el prefijo IMG Y aquí le voy a poner No sé Foto Por ejemplo IMG Este no Sería el contacto Más bien Contacto Este sería De aquí en adelante Este amiguito Se va a llamar IMG contacto Y lo podemos ver También De este lado Debe haber uno Que diga Component Tree Aquí estás En mi caso Estaba oculto Pero es probable Que tú ya lo tengas Ahí está Este Bien Ahora lo que voy a hacer Es que voy a agregar Unos textos Para agregar unos textos Textos Perdón Voy a utilizar Este que es el TextView Voy a utilizar Si ustedes se fijan Dos TextView Que son los que están Este Aquí Bien Entonces Voy a agarrar Un TextView Lo voy a colocar Ahí Y Vamos a comenzar Con ese Bien De entrada Lo que necesito Es cambiarle El color Del texto Esta es una De las cosas Que prefiero hacerlas En vista Por código Así que Regreso al Código O en este caso Al que está Dividido Este De hecho aquí No hay pierden No se pierden Y aquí está el TextView Que por cierto No le he puesto Nombre Vamos a ponerle Nombre Antes de hacerle Cualquier cosa Vean que se llama TextView Le voy a poner Por ejemplo TX Nombre Contacto Aquí no vayan a poner Espacio No se les ocurra Poner algo así Como es un texto Así como acá Como era una imagen Comencé con IMG Cada que sea texto Pues es Es más fácil Poner un TX De texto Y un nombre Que haga referencia A lo que va a estar aquí Ok Bien Entonces dijimos Que le vamos a cambiar El color de texto Esto me gusta hacerlo Por código Entonces lo Lo este Regreso para acá Pues al código Así como Hace rato vimos Que la propiedad Background Es para el color De fondo De cualquiera La propiedad TextColor Ahí está Yo pongo Text Y aquí está Miren TextColor O a lo mejor Yo solamente Puedo filtrar Por la palabra Color Y ya me lo filtro TextColor Le doy doble clic Y de los colores Que tengo creado Voy a escoger uno Por ejemplo Yo voy a escoger El color blanco Si no te aparece Esa ayuda Pones Control Barra espaciadora Y te debe Aparecer Ahí está Ya tengo el color blanco Y vemos Que el El color Ya cambió Ahora si Regreso a modo Diseño Lo que necesito Ahora es poner Las restricciones Si nos fijamos Este se encuentra Debajo De la De esta imagen Y se encuentra Centrado Entonces Las restricciones Van a ser Con respecto A esta imagen Y con respecto A sus orillas Ok Vamos a hacer Entonces Eso Yo le voy a hacer Aquí un zoom Para que se me haga Más fácil Y lo que voy a hacer Es que voy a pulsar Acá Y lo voy a arrastrar Hacia la orilla De este De hecho Vemos como se activa El circulito Y vemos que aquí Ya tiene la restricción Solamente le ponemos La distancia Como hicimos hace rato Yo le voy a poner Una distancia De 20 Y ya tiene Ahora Este lo voy a centrar Que es Haciendo Las restricciones Hacia sus Orillas Entonces Hacia un lado Y hacia el Otro Ahí está En este caso Vamos a ponerle Un texto Podríamos irnos Al código De nuevo Pero vamos a hacerlo Aquí en modo diseño Vamos a buscar La propiedad Text Y vamos a ponerle Por ejemplo En la En la imagen De ejemplo Vemos que dice Girlfriend O novia En este caso Vamos a ponerle Otro texto Otro nombre Por ejemplo Nombre De Nombre Del Contacto Y Ahí está Bien Este está centrado Y como vemos Este Si se acuerdan Les dije que es Adaptarse a su contenido Y si De hecho Si nosotros Nos fijamos Hay dos propiedades Que son básicas Altura Y altura Y en ambos Dice que se va a adaptar A su contenido Eso significa Grab content Me parece que Vamos a ver Cual es la que tiene La imagen La imagen Pues está fija En este caso Yo le puse Un tamaño fijo Y así se va a quedar Bueno Regresamos acá Lo que ahora Queremos cambiar Es el tamaño De la letra Ese sería El font size Entonces Entre todas Estas propiedades Perdón Es text size Vamos a buscar La que sea Text size Solo tener cuidado De que está seleccionado Porque si tienes seleccionado Otro Te vas a matar Buscándola Y no lo vas a encontrar Bien Entonces repito Selecciono el texto Voy a buscar Text size Y le voy a poner Por ejemplo En este caso 24 Y ahí está El tipo de texto Yo lo puedo poner Por ejemplo Negrita Y vamos a ver Como este se pone Pues como texto Negrita Y por ahorita No vamos a cambiar El tipo de letra El tipo de letra Lo vamos a dejar Tal cual Bien Entonces lo que vamos a colocar Ahora es El número de teléfono El número de teléfono Está debajo De este Y pues también Está centrado Entonces vamos a hacer Algo similar A lo que hicimos Hace un momento Vamos a agarrar Otro text view Este lo voy a hacer Un poquito más rápido Porque básicamente Es lo mismo Pongo aquí El text view Me voy al split Ah perdón Me falta ponerle Un nombre Este Yo aquí Le voy a poner En la propiedad ID Le voy a poner TX Este número Teléfono Sin ponerles Espacios vacíos Ok Y le doy un enter Bien Ahora este Puedo hacerlo Por código Hace rato Le cambié el color De texto Por código Pero vamos a hacerlo Aquí ya que estamos En esta parte Voy a buscar La propiedad Text color Que de hecho Aquí está Text color Y dando click A esta rayita O no sé que Como le llamen A esto Es un botón En realidad Yo voy a escoger El color blanco Que es el que ya Creé hace un momento Y ahí está Muy bien Este Le voy a poner Ahora un tamaño De texto Que sería Que damos Que era Text size Busco aquí Text size Y voy a poner Tamaño 18 Muy bien Y text style Lo voy a poner Como cursiva Que sería este Que es italic Y ya se pone Como tipo cursiva Ahora sería Cambiarle el texto Que es la propiedad Text Y vamos a poner Un número cualquiera 981 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8 A ver Creo que ya me pasé Ahí está Es un número El que sea No importa Ok Y este Que faltan Faltan las restricciones Si nosotros nos fijamos Este no tiene Ninguna restricción Lo que voy a hacer Es que lo voy a poner Debajo de este Entonces Vamos a hacer algo Similar a lo que hicimos Hace rato Le vamos a dar click A este Y lo voy a anclar Al que está arriba Y le voy a poner Una distancia De ¿Quién será? De 10 Por ejemplo Y ahí está Muy bien Ahora pues lo voy a centrar Y lo mismo que hicimos Hace un momento Voy hacia un lado Voy hacia otro lado Y ya lo tenemos Bueno Vamos a Este A ejecutarlo Y en lo que Bueno En lo que aparece aquí Vamos a ver Que es lo que nos falta Ahora nos falta Poner estas dos Imágenes Bueno Aquí hay que pensarle Un poco ¿Cuál iría primero? Yo creo que primero Voy a comenzar Con estas dos Imágenes De acá Abajo Y luego voy a hacer Con estas dos Esto que queda Acá arriba Ahí está Bueno Más o menos Se va Este Asemejando Un poquito A lo que tenemos acá Insisto Lo que me interesa Es el diseño No tanto que esté Igualito Ni la funcionalidad Bueno Vamos a poner entonces Estas dos Imágenes Que se encuentran Debajo Me voy para acá Y pues son imágenes Pues tendrían que ser Image View Voy a poner entonces Una aquí Y voy a escoger La imagen que escogí Para incoming call Ahí está Este Probablemente sea una imagen Muy grande Igual Vamos a ver lo que hace rato Vamos a cambiarlo Un poco de tamaño Este Vamos a ponerle Un nombre Perdón Como es una imagen Este Como es una imagen No sé que dice acá Este Ahí está Le voy a poner Img Este Unsword Que es algo así Como responder Unsword Ok Bien Y vamos a poner Las restricciones Yo no le voy a poner Una restricción Hasta acá Si no Vamos a Ahora si que Creo que se me haría Más fácil ponerle Una restricción Con respecto a esta orilla Y con respecto A la orilla De abajo Es más fácil Que hacer una Tremenda restricción Hasta acá Entonces vamos a hacerlo Arrastramos su orilla Y lo anclo A este lado Y lo anclo A este lado Ahora ya nada más Me queda Poner Este Las distancias Yo le voy a poner Que se separe 20 hacia un lado Y se separe 20 hacia otro lado Ya lo tenemos Bien Que tamaño fue 94 por 85 De hecho yo creo Que del lado Del lado Pues puedo Aumentarle más Lo voy a poner 50 Ahí está Me gusta más Que quede De esa manera Ahora voy a poner El otro botón Que me falta Lo voy a poner De este lado Y voy a poner Decline Y lo mismo Aquí este Voy a tratar De aproximarlo Al tamaño De su compañero Y más o menos No importa Que ahorita No quede exacto Ya con paciencia Vemos que queden Más o menos Del mismo tamaño Ahorita voy rápido Le voy a poner Un nombre Que sería aquí En ID Voy a poner IMG Le voy a poner Decline Que es algo así Como colgar La llamada Y este Algo similar A como hicimos este Lo voy a anclar Hacia este lado Y lo voy a anclar Hacia abajo Y lo mismo Que hace rato Voy a poner Las distancias Hacia un lado Voy a poner 50 Y hacia abajo Voy a poner Este Creo que pusimos 20 50 Y 20 De hecho El botón Está como que Un poquito Más Grande Este Ahí está Yo creo Muy bien Ya más o menos Va quedando Lo vuelvo a actualizar En mi teléfono Para bueno En mi emulador En este caso Ya se va apareciendo Un poquito más A esto que estamos Haciendo aquí Ya nada más Nos faltan Colocar estos dos Que se encuentran Por acá Que si nos fijamos Son dos imágenes Y dos textos Ya casi terminamos Esta parte Este Bueno Ahí va Realmente Como son botones En realidad No debimos Haber puesto Un image Pudimos haber puesto Un image Button Que es un botón Pero no importa Insisto No me interesa La funcionalidad Me interesa Que vayan entendiendo La forma En que va Este En que va Se va diseñando De hecho Vamos a seguir Sobre lo mismo Que hemos estado Haciendo TextView Image Este Bien Entonces Vamos a colocar Este Son dos textos Uno arriba de este Y otro arriba de este Fíjense como lo estoy diciendo Lo estoy poniendo Arriba de este No debajo de este Ok Dirían es lo mismo Si pero No Porque aquí estamos diseñando Entonces Vamos a ponerlo Aquí Muy bien Vamos a cambiarle El color de texto Que damos que era TextColor Le voy a poner El color blanco Ahí está Le voy a poner Un nombre Que la verdad No se que es Aquí dice Mensaje Y le voy a poner Este Tx Mensaje Y en la propiedad Texto En la propiedad Texto Le voy a poner Mensaje Ahí está Bien Ahora lo que necesito Son las restricciones Pues está muy sencillo Lo voy a anclar Hacia este lado Y arriba de este Entonces Vamos así Lo anclo para acá Y le pongo una distancia A lo mejor de 80 Más o menos Para que quede No fue mucho Le voy a poner 70 Y ahí está Y lo voy a anclar Arriba de este Entonces Este Selecciono Este de aquí Y lo pongo Con este Ya le pongo la distancia Que yo creo que con 30 Estaría bien Muy bien De hecho creo que Aquí 70 Sigue siendo mucho Lo voy a poner 60 Y Más o menos Bien Ahora Algo similar Voy a hacer de este lado Vuelvo a poner un TextView Acá Este Lo mismo Este se va a llamar Que era Perdón Es algo así como No sé Alarma Este Lo voy a poner Tx Este No sé si sea Alarma en realidad Pero le voy a poner Alarma Ok Y Hacemos de nuevo Aquí sería TextColor Para cambiarle El color De texto Este Aquí está Escogemos El color Blanco Este Y La propiedad Text Para cambiarle El texto Yo lo voy a poner Este Alarma Muy bien Este Bien Entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a anclar Hacia un lado Le voy a poner La distancia Que en el otro Creo que le puse 60 Algo así voy a poner aquí Y Y lo voy a anclar Arriba de este Que me parece que le puse 30 Muy bien Prácticamente Ya nos falta Nada más Poquito De hecho este La distancia La distancia La distancia de este Yo creo que si Puedo haber sido 70 Sin problema Y ahí está Ok Ahora ya nada más Nos falta poner Un iconito Acá arriba Este Como es una imagen Pues volvemos Con el image view Ponemos acá Y voy a escoger El que dice No ¿Cuál era? Era este SMS Ok Muy bien Lo voy a colocar Más o menos Por Acá En algún lugar Que no me estorbe Este Y ahora este Muy parecido Lo voy a anclar Arriba De su vecino Que estaba debajo A este le voy a poner Una distancia De 10 Talos fue mucho Y lo voy a anclar Hacia un lado Aquí le voy a poner Una distancia De este 70 Ahí está Incluso aquí El de 10 Lo voy a dejar En 5 Ok Y se va a llamar Este IMG SMS Ya casi terminamos Bien Solamente nos falta El último de acá Que es este Era algo así como La alarma Y ahí está Alarm Este Muy bien Lo voy a anclar Arriba de este Y lo voy a anclar Hacia el otro lado Le pongo la separación Le voy a poner 80 A ver que tal Este Y arriba de este Creo que le puse 5 Y prácticamente Hemos terminado Este diseño Me da la impresión Que si Este Vamos a correrlo En el emulador En el teléfono En este caso Y bueno Si ustedes lo corren E intentan darle click Pues no va a funcionar No va a hacer nada Porque El objetivo de esto Simplemente Era que vayan Familiarizándose Con este rollo De los constraints De a poquito Ya vamos a ir trabajando Ahora si ya Con botones Y hacer que esos botones Funcionen Que al darle click A un botón Como tal Haga algo Y bueno Tenemos La idea Era más o menos Asemejarnos A algo como esto Y lo hemos conseguido Entonces Hasta aquí Dejamos este Video ¡Gracias!